El zaguero de Banter, David Linares, confesó que la fortuna jugó de su lado en el primer tanto. Un rebote con un poquito de suerte y pues sí, un poquito también un parte del portero que estaba un poquito descuidado y le tiré, salió de suerte ahora sí. Además señaló que el equipo es un firme candidato al título del torneo. Pues yo creo que es uno de los equipos más fuertes que está ahorita en el torneo y yo creo que sí, llevan paso bien, paso firme. Pues he visto muchos equipos que la verdad juegan muy bien, pero pues yo me considero que sí, sí es un equipo más, un poquito fuerte, más fuerte de los que están aquí. ¿Para qué está este equipo? Siento que sí, para llegar al campeón sí, sí no lo llevo.